Entró a su encasillado, suena el timbre y en acción a los competidores rápidamente. Prepar for take off. En cabeza el pelotón se despega por cabeza. Dentro ataca Red Hanna, exigida por su jinete. Va a la batalla a cuatro cuerpos. En el tercer puesto está T.C. Neite, por fuera lo hace Union Suite en el cuarto lugar. Mientras que en la quinta y última posición está Sultry Sally Acha. Restan aproximadamente 600 metros para el final 22-2. El primer parcial domina Prepar of take off. La ventaja es de medio cuerpo. Union Suite ataca desde el segundo lugar, corriendo a tres cuerpos y medio. En el tercero viene avanzando Sultry Sally Acha quedando en el cuarto Red Hanna. En el último lugar T.C. Neite entrando a la recta de las decisiones. Prepar for take off por dentro, por fuera. Union Suite luchan por la primera posición. Se acerca Sultry Sally Acha desde el tercero. En los últimos 100 metros. Prepar for take off sigue dominando por un cuerpo por fuera. Union Suite sigue a la carga. Por dentro se defiende Prepar of take off por fuera. Union Suite para un gran final. El 8 adentro, el 4 afuera, ganó el 8. Prepar for take off sobre Union Suite que llega en el segundo lugar. Union Suite para un gran final. 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 Union Suite para un gran final.